¡Hola, presidente! ¿Cómo estáis? En esta ocasión jugamos a este título, el cual es una demo que me han enviado para traer al canal, llamado Ruta66 Simulator. Un título que he estado probando, tiene bastantes fallos y bastantes cosillas, pero hay que ver que es una demostración. Seguramente muchas de las cosas que veremos aquí, pues van a cambiar en un futuro. Así que, una vez dicho esto, vamos a darle a nueva partida, vamos a cargar el mapa que hay, que es de 6, hay 1, ¿vale? Todos los demás están bloqueados y una vez hecho esto, vamos a aparecer en lo que viene siendo la casa del personaje. Nos ponen un texto aquí de bienvenida y bueno, arriba a la izquierda, encima nuestro, nos indica los objetos que necesitamos para poder salir de la casa. Y luego vamos a tener que reparar nuestro coche, el cual está, pues, hecho un desastre, no por fuera, sino lo que viene siendo la parte del motor y tal, está todo desarmado y tenemos que montarlo. Y una vez arranque el motor, podemos largarnos e irnos a cualquier parte, aunque el juego tiene como su propia historia, tiene unas misiones que tienes que ir haciendo, así que realmente no está nada mal. Vale, tenemos la linterna. Vamos a coger lo que necesitamos de aquí, que en este caso sería la soda, sería la carne, bueno, sardinas. Necesitamos dinero. Vamos a coger esto de aquí. Esto de aquí, vamos a coger también el zumo. Vamos a coger aquí esto, esto, esto que es una piedra, que no sé para qué me sirven las piedras, pero es una piedra. Necesitamos lo que son los prismáticos, llamados en este juego binoculares, que los binoculares están en la cama detrás de mí, pero los voy a coger ahora. Primero vamos a coger esto y esto. Aquí están, vale, y cogemos esto y esto. La guitarra no sé si podía hacer algo con ella, no. Bueno, ahora nos dice, como podéis ver, nos dice que ensamblemos todas las piezas necesarias de nuestro coche, ¿vale? El coche es este de aquí. El cual da bastantes problemas porque no se puede empujar, pero hay muchas veces que cuando nosotros lo empujamos sin querer, o sea, vamos hacia adelante. Y a veces sale disparado como si lo hubiéramos pegado una patada a una caja vacía. En fin, lo que tenemos que hacer es llenar el coche de las piezas que faltan, que son estas de aquí. Falta el filtro de aire, falta el filtro de fuel, de gasolina, bueno, gasolina no, bueno, esto. Falta el, esto de indición, el, el, esto de poder y, bueno, las cuerditas, el filtro y la batería. Que, bueno, nada, esto vamos a ir paso a paso porque están todas las piezas aquí, o sea, no es difícil hacerlo realmente. La cuestión es que encajen bien y que encuentres justo el lugar donde tienes que encajar las piezas. Entonces, esto va aquí, luego tenemos esta pieza que va a la derecha. No puede sobrar ninguna pieza, ¿ok? Así que, esto para aquí. Vamos a coger esto, que es una cuerda. Esta cuerda se rompe. Hay que tener cuidado con esta cuerda porque se rompe. ¿Y qué pasa si esto se rompe? Pues que esa cuerda al romperse, el coche deja de funcionar, básicamente. Y se va a la mierda. Esto va aquí, que son dos cuerdas, ¿vale? Son, son dos, dos gomas que van tirando, son... No me acuerdo ahora mismo cómo se llama, en verdad era... La correa de no sé qué, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Pero bueno, que si se rompe, se fastidia el coche y ya no tira. Eso sí que lo entendéis. Bien, esto aquí. Necesitamos lo que es la hélice esta del motor. Que va aquí. El fan. Y luego esto. Y el coche se va solo para atrás. ¿Y qué más nos falta? Nos falta algo, tío. No sé qué es. Ah, sí, claro. Nos falta esta pieza de aquí. Que estaba aquí arriba. Creo. ¿Qué falta? ¿Me falta algo más? No, está todo, ¿no? Creo que está todo. Ah, claro, no. Me faltan las ruedas. Calla, calla. Claro, claro, claro. Me decía yo que algo me faltaba. Bien, pues ya tenemos lo que viene siendo el coche arreglado. Entonces, nos montamos en el coche. Vamos a subirle un poco el volumen al coche para que se oiga un pelín. Vamos a subirlo más o menos por aquí. Aplicar. Salir. Y resumen. Bueno, vamos a ir directamente a la gasolinera. Que la gasolinera está, pues, por ahí para allá. Tiene un pequeño... Dios. Tiene un problema. Tiene un pequeño problema esto. Y es que las cosas, las ubicaciones, no te salen en la brújula de arriba hasta que no estás a una distancia más o menos cercana. Entonces, ese es un pequeño problema que deberían arreglar. Bueno, ya estamos cerca de la gasolinera. La vais a ver ahora de lejos. Es aquello que tiene ahí una antena y tal. Misión completa. Vale. Ahora tenemos que llenar el coche de gasolina. Este coche me llamó la atención porque el tema de la gasolina lo tiene atrás. Lo tiene aquí en medio. Me llamó la atención. Entonces, vamos aquí. Lo rellenamos. Le damos a... Aceptar. Y... Ya está. Le damos aquí. Y ahora podemos observar lo que hay por aquí alrededor en la gasolinera. Podemos ver que hay latas y tal. Tengo 230 dólares. La cuestión es que este hombre de aquí nos va a dar una misión. Aceptar misión. Tenemos que llevar un paquete en nuestro coche a otro sitio. Y creo que es un bar o algo así. Pero hay una cosa importante que habría que conseguir y no sé si aquí se puede conseguir de alguna forma y creo que no. Y es lo que viene siendo esta cuerda que hay aquí. Hay una cuerda aquí. Esta que se llama V-Belt 1. Esa cuerda... No sé cuánto tiempo tiene. A ver. A ver cuánto tiene. 97%. Vale. Es que si le das mucha, mucha, mucha caña se rompe. Y bueno, yo anterior partida que hice para probar el juego pues se me rompió eso y me quedé balado en medio de la carretera. Mirad, hemos conseguido un filtro de no sé qué. Vamos a ver si aquí podemos conseguir lo que viene siendo esa cuerda que yo quiero. Por si acaso. Dos baterías. Bueno. No me parece mala cosa. Vamos a rellenar la gasolina otra vez. La voy a rellenar entera para que no me deje tirado en medio de la carretera. Por si acaso. No sé cuánto tiene. Vamos a poner aquí. Full. Bueno, full no porque es que me consume todo el dinero. Vamos a ponerlo más o menos por aquí. Y lo guardamos. Ahora lo que necesitamos es seguir esta marca que nos han puesto para llevar el paquete. Ya os digo, si se rompe la cuerda, esa que os digo, se acabó. Se acabó porque es que no hay forma de conseguir más cuerdas como esa. En medio de la carretera, en medio de la nada, no hay forma. Habría que caminar kilómetros y kilómetros y kilómetros para básicamente llegar hasta un sitio donde posiblemente pudiésemos comprar o conseguir una de esas cuerdas, una de esas gomas para el coche. Así que vamos a ir suavecito a ver si llegamos al destino. Evitando chocarnos. A ver si llegamos al destino sano y salvo porque si no, tener que ir a pata es muy, muy pesado. ¿Veis lo que os decía? Se me ha roto. No sé si es parte de la historia, porque que se me rompa otra vez es raro, pero bueno. Además es que estoy a 125 metros, entonces... Craftear ítems, craftear... Necesito... ¿Puedo meter esto aquí? He perdido... He perdido... He perdido, tío. He perdido la goma. ¿Cómo crafteo yo esto? No, no me deja, ¿eh? No me deja craftear aquí... Cosas... Ítem name. Encima es que he perdido la cuerda. La tenía conmigo y desapareció. Como no esté debajo del coche que se ha atravesado por la parte del maletero... Pero no tengo ni idea. Encima está gente que no sabe pasar de largo. Bueno, pues nada. Vamos a ir aquí. Creo que es este pueblito. Creo que aquí debe haber cosas. Hay un coche ahí que parece estar destartalado. Igual tiene la goma que necesito. Hay tres coches o alguno más por ahí, quizás. Tutorial. Cuidado con las trampas. Ok. Porque esto que son coches rotos o coches nuevos. No, estos están rotos. No sé qué me ha dado. Vale, perfecto. Trampa deshabilitada. Pastillas. Baterías. Que son pilas para la linterna. Que no tengo ni idea de cómo se usa. No sé si es con el 1 o con el 2. Es que tampoco... Tampoco veo aquí yo los objetos... Como tal. Porque me faltaría... Lo que es la linterna. Mira, aquí. Aquí está el... El... El V-Belt. Creo que es esto. Me faltaría la linterna. Se supone que la hemos cogido. Y no está en ningún lado. A no ser que sea la L. Ah, pues sí. La L. Aquí no se puede entrar. Ah, sí. Se puede entrar. Había metal. Aquí hay... Una caja. Otra caja. No sé cómo se abrirá esto. Aunque no sé si se puede. Vale. Es una caja de pack de zumos. Pone... Nota. Dos, uno, tres, siete. Eso tiene que ser un código para una caja fuerte o algo así. Pero bueno. Una hoguera recién hecha. Dinero. Esto lo podemos meter en el coche, tío. Lo podemos meter en el coche. Lo podemos llenar de gasolina y cuando se nos gaste. La podemos rellenar. Ah, mira. Aquí está. Dos, uno, tres, siete. Dos, uno. Tres. Siete. Y se me buguea y no vemos lo que hay dentro. Hostia, es oro y tengo el inventario lleno. Literal. Vale, pues esto fuera. Esto. Drop item. Esto aquí. Esto aquí. Y cogemos esto. Perfecto. A ver, una gaseosa. Y esto aquí. Vale, no sé para qué se lo come, pero... Vale, me cojo esto. Vamos a mirar este coche a ver si tiene algo. No sé qué me ha dado. Pero no me ha dado nada que me interese. Y aquí tampoco. Pues no tengo ni idea de cómo se conseguirá un nuevo... Una nueva goma de esas. Es que no... No lo sé. Lo que sí sé es que voy a llevar esto al coche. Porque me puede servir bastante. Me puede seguir bastante. Hostia, la cola que hay, chaval. Vaya caravana que hay de coches. Se han empujado unos con otros. Y lo mejor de todo es que... Este sigue dándole con las ruedas hacia adelante. A ver si... Avanza, ¿sabes? Vale, pues... Le he metido... He metido todo eso ahí dentro. Ahora la pregunta es... ¿Cómo crafteo... Esto? Es que no sé cómo craftear esto. Ni siquiera sé si se puede. Así que señores. Hasta aquí este pequeño vídeo. Tendré que seguir investigando. Pero es que no sé. Me resulta extraño que se rompa la cuerda. A unos ciento y pico metros de distancia. De ese pueblo. Y que en ese pueblo no haya ninguna... Hostia. Que no haya ninguna cuerda para poder... Mejorar el coche. Pero... En fin. Las físicas del coche son bastante buenas. O sea, tú subes y el coche se baja. La amortiguación es buena. Aunque esas locuras que hace. Que salta hacia arriba. Es muy raro. Pero bueno. Así que nada señores. Espero que os haya gustado. Y si es así. Pues... Nada. Ya sabéis. Dar like. Comentar. Suscribiros. Compartir. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludito. Y hasta la próxima. Adiós. Y nos vemos en un próximo vídeo.